hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy juego gratis juego gratis de Indygala os traigo shinobi shift un juego que se lanzó allá por octubre de 2021 un juego que en steam cuesta 9,99 y que indica la nos regala es para un solo jugador y bueno es un juego en primera persona de plataformas con elementos de shooter y que podemos controlar el tiempo o sea es una paranoia eso sí idioma es inglés o ruso no hay más tu tiempo y que más puedo comentaros del juego pues tiene una pinta espectacular no tiene es un juego cinemático de acción mucha paranoia y que no necesita un gran equipo para poderlo hacerlo funcionar bueno yo voy a probarlo no sé cuánto tiempo estará vamos a ver de qué va esto porque me parece una paranoia muy guapa tengo ahí para disparar una estrella ninja voy a coger el retorrestar ex back to menú a ver doble salto y apale sí tú tienes la habilidad de presionar números en el teclado vale 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 el final verdad? No le tiene que pillar el tanquillo esto. Vamos a ver. Ahi estamos. Ahí estamos. Pongo un pedazo de salto colega. ¿Qué tiene esto? ¿Es un portal o algo? Sí, es un portal. Vale, vamos a elegir el nivel y ya vamos con el 1. ¡Hola tío! ¿Qué es eso? Ahora me lo he cargado. Mira el tori que guapo. Vale, ¿y ahora la puerta dónde está? He muerto, claro tío. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre mía, es súper complicado de manejar, y la puerta donde está, uh, vengo a la puerta, pero no sé dónde está la salida, pero claro, ahí arriba no puedo ir, por aquí abajo, no tengo, no tengo más Shuriken, esto, qué paranoia de juego, tío, está chulo, sí, pero no sé para dónde tengo que ir, espérate que tengo que volver aquí, vale, 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 vamos a ver cómo puedo subir o rayita y ayuda, no sé cómo voy a subir ahí arriba, vamos que me lo cargo, no, es que no salto lo suficiente, no salto lo suficiente, cómo lo puedo hacer, para llegar a la manera arriba, hay tiempo, no, bueno, pues no sé, la verdad, el juego está chulo, eh, el juego está muy chulo, esta es la puerta que hay que abrir, pero cualquiera, cualquiera llega ahí arriba, cualquiera llega ahí arriba, en fin, gente, espero que os guste el juego, ya sabéis, lo tenéis gratis en Indicala, pondré el enlace en la descripción, y nada, que lo disfrutéis, es una paranoia, dejadme un buen like, comentarios y por supuesto, si no estáis suscritos, está chulo, está chulo, bye, bye. Música 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 Música